bienvenido al último vídeo de este curso de trading gratis yo soy Jaime Juez, asesor financiero trader me puedes encontrar en Instagram en juez barraja Jaime y en YouTube en curso de trading gratis quiero acabar este curso con la parte más importante con lo que yo creo que es más importante que es con un sistema y no con un sistema cualquiera con el mejor sistema que es el sistema creado por mí que le he llamado sistema de cajas ¿en qué consiste esto? pues lo vamos a ver puede que salga una clase muy larga pero es la síntesis de cómo poner en práctica todo lo que hemos visto en este curso vamos a empezar por lo primero que es ¿cuál es la diferencia entre una estrategia un sistema y una planificación? lo primero, una estrategia pues es un conjunto de reglas que seguimos para tomar decisiones si ocurre A, pues compro si ocurre B, vendo pues eso sería una estrategia si ocurre C, compro si ocurre D, vendo pues ya tendríamos dos estrategias y así sucesivamente tres, cuatro, veinte, cincuenta lo que sea ¿qué sería un sistema? cuando generamos dinero con esas estrategias y luego hacemos algo con ese dinero lo movemos a distintos puntos para generar más de forma que sigamos reinvirtiendo esas ganancias para generar más riqueza eso sería un sistema ¿y qué es lo que sería una planificación? pues sería algo todavía más grande que es una guía para conseguir en el futuro los objetivos que nos planteamos hoy ves que aquí tenemos objetivos esos objetivos nos los planteamos hoy pero los planteamos a futuro y dentro de la planificación que sería todo esto tenemos el sistema y dentro del sistema tenemos esas estrategias que es lo que nos van a generar la riqueza con lo cual la planificación es lo más grande dentro de la planificación se incluye el sistema y dentro del sistema incluye muchas estrategias muchas estrategias así que no debes de buscar una estrategia rentable o no debes de decir no, tengo un sistema no, esto es un sistema de inversión pero es algo más pequeño que una planificación financiera un sistema de inversión sin una planificación financiera se nos queda corto dicho esto cuáles son los elementos de una planificación financiera vamos a empezar por la parte más grande tiene tres elementos principales el primero una planificación financiera son necesitamos saber cuáles son esos objetivos y deseos y esos objetivos necesitamos el qué qué objetivos quiero fundamental lo siguiente cuándo quiero conseguirlos y lo siguiente cuánto me va a costar cuánto dinero me va a costar si tú defines un objetivo y no ese objetivo no tiene no responde estos tres elementos no es un objetivo bien limitado si no tienes un objetivo bien delimitado es mucho más improbable que lo consigas vamos ahora a ver los tres problemas al crear una planificación financiera y el primero es directamente no tener una planificación financiera porque bueno pues ya estás viendo lo importante que es pues tanto mi equipo como yo cuando llegamos a este punto lo primero que le hacemos la primera pregunta le hacemos a la gente es oye cómo de importante es para ti una planificación financiera te puedo garantizar que el 90% de la gente responde muy importante es primordial es esencial en mi vida lo tenía que haber hecho antes y así sucesivamente siguiente pregunta típica ¿has hecho alguna planificación financiera profesional anteriormente? también te puedo decir que el 90% que me decía que era tan importante me dice que no que no la he hecho nunca y es cuando te quedas oye ¿te parece algo tan importante? ¿por qué no la has hecho? bueno por desconocimiento porque no sé hacerla para eso estoy aquí ¿no? fenómeno pues para eso también estoy yo aquí para ayudarte a darte esas nociones básicas y si no que te ayudes de algún asesor que busques un asesor que te ayude si estás fuera de España pues en principio no podemos ayudarte porque la regulación española en el área de asesoramiento financiero es muy estricta si ves en España sí que podemos ayudarte puedes resolver una reunión con mi equipo en jaimejuez.com barra reuniones y te ayudamos a hacer una planificación financiera dicho esto si lo quieres hacer tú por tu cuenta ¿cuál es el problema número dos? no tener objetivos tanto si lo haces tú como si te reúnes con un asesor cuando empezamos a preguntaros oye vale ¿cuáles son tus objetivos de aquí de cero a tres años? pues no sé no me lo he planteado nunca de cuatro a ocho años no sé no me lo he planteado nunca de aquí a ocho años no lo sé pues si vas a hacer eso plantéatelo pero es que esto es una pregunta más o menos sencilla y recuerda que no solamente qué objetivos eso es una de las tres patas ya tienes el qué después ese objetivo que quieres en qué cajita lo quieres ubicar si de cero a tres años a medio plazo o a largo plazo y cuánto te va a costar como ves esto responde a esas tres variables y esto no responde de ahí la carita triste te voy a poner un ejemplo para que sea más fácil me gustaría comprarme un coche pronto esto es un buen objetivo o un mal objetivo el qué quiero un coche pero qué gama estás valorando estás valorando un Fiat 500 un Mercedes clase A un Mercedes clase C un Tesla no defines qué es lo que quieres un coche es algo muy amplio cuando lo quieres comprar cuando es pronto mañana dentro de dos meses dentro de dos años para ti es pronto no defines ahí cuánto te va a costar lo vas a comprar de segunda mano lo vas a pagar al contado vas a necesitar dar una entrada y necesitas ahorrar para esa entrada no lo necesitas está muy mal planteado este ejemplo cómo sería un buen objetivo me gustaría comprar dentro de cinco años o me gustaría dentro de cinco años poder comprar un coche 100% eléctrico ya sabemos qué tipo de coche sabemos que es un coche 100% eléctrico al estilo del Tesla es decir que ya sabes que es una gama media alta o marcas similares fíjate que ya estamos filtrando mucho y sería cómodo para mí tener una cuota de 500 euros al mes el que ya sabes una gama medio alta y 100% eléctrico ya empiezas a filtrar cuando ya hemos dicho que en cinco años cuánto te va a costar sabes que va a costar unos 50.000 euros y no solamente eso sabes que ese es el precio y que una cuota de 500 euros pues sería cómodo qué es lo que va a hacer aquí el asesor pues te va a decir vale vamos a hacer un plan de inversión para que dentro de cinco años dispongas de aproximadamente el 25% unos 12.500 euros y así poder financiarlo a 84 meses que serían creo recordar que son siete años y más o menos como ves te sale una cuota de unos 500 euros vale te sale algo así al final tienes que financiar 36.000 entonces cuál va a ser nuestro objetivo nuestro objetivo va a ser como asesor financiero hacer que tú de aquí a cinco años tengas 12.500 euros para que llegues a este objetivo y así puedas tener tu Tesla esto sería un pequeño ejemplo pero este ejemplo pasa por esto por definir bien el objetivo si pones esto ni yo ni prácticamente nadie lo puede lo puede hacer bien como ves estos son datos reales me he metido directamente en Tesla no me lo invento problema número tres hacer trading exclusivamente a menudo nos encontramos con muchos clientes que no buscan nada más que alguien que les ayude a la hora de hacer trading alguien que les asesore constantemente en empresas que invertir para acceder a la plataforma de trading y comprar más o comprar menos pero cuando veo un perfil así lo primero que pregunto es ¿qué productos de ahorro e inversión tienes contratados? y ahí el 90% también me dice que ninguno que simplemente tiene su cuenta de trading con la que opera con la que va a hacer sus operaciones si tú te metes en cualquier broker serio vas a ver que tienen por tienen una obligación tienen por ley al menos en Europa o como mínimo en España tienen que poner una advertencia de que el trading es algo de riesgo que la inversión con CFDs son productos de alto riesgo de una escala de 1 a 7 o de 1 a 6 no recuerdo cuánto es creo que es de 1 a 6 el trading es 6 de 6 es la máxima entonces es lógico meter todos tus ahorros en el máximo riesgo y que los gestiones tú mismo que te acabas de leer un libro de 10 euros o te estás viendo unos cursos de unos vídeos de YouTube gratis pues bajo mi punto de vista no es una verdadera locura que es lo que debes de hacer para qué sirve entonces todo este curso porque el trading va a ser un punto clave dentro de ese sistema a la hora de invertir de hecho va a ser un punto tan clave que es lo que va a hacer es como el motor prácticamente de todo lo que te puede hacer generar esos objetivos que tú quieres pero no puedes hacer a tener solamente una cuenta de trading real si no tienes una planificación financiera o no debes bajo mi punto de vista y este es el programa número 3 y ahora a continuación vamos a ver los 3 errores a la hora de invertir esto era a la hora de hacer una planificación financiera y luego volveremos al tema del trading vamos ahora con los errores a la hora de invertir error número 1 es que siempre se dice oye no metas todos los huevos en la misma cesta diversifica y un error muy común que me encuentro es que la gente se cree que esto es diversificar que tener muchas criptomonedas es diversificar tener 10 criptomonedas no es diversificar porque todos son activos considerados de máxima volatilidad y de máximo riesgo hacer trading en distintos mercados en forex en acciones o en lo que sea no es diversificar ¿por qué? porque la diversificación lo que pretende es bajar el nivel de riesgo si las criptomonedas están consideradas como riesgo extremo el trading está considerado como máximo riesgo no tienes activos de bajo riesgo con lo cual si todo tu dinero si el 100% de tu dinero están activos de alto riesgo no estás diversificando y me da igual que tengas una cripto que tengas 10 que tengas 20.000 me da lo mismo no estás diversificando esto no es diversificar error número 2 hacer trading sin tener previamente la planificación financiera a corto medio o largo plazo este punto ya lo he comentado antes así que no le voy a hacer más hincapié y el error número 3 es pensar que a mayor riesgo mayor rentabilidad pero esto no es así popularmente siempre se dice eso el que no arriesga no gana a mayor riesgo mayor beneficio sin embargo ya te digo que no es así cuando queremos construir una cartera de inversión tenemos que tener en cuenta tres variables la primera evidentemente la rentabilidad estimada del activo la segunda el riesgo a invertir pero la tercera es la liquidez la liquidez es la velocidad con la que puedo disponer de ese dinero entonces yo cuando le planteo a los clientes tanto yo como mi equipo le planteamos a nuestros clientes cómo invertir se lo planteamos de esta forma imagínate que hay tres tubos como ves aquí y estos tres tubos dentro de cada uno entran como máximo cinco puntitos en cada tubo pero tú como ves aquí no tienes no tienes 15 ¿no? aquí había 5 10 15 sería el tope pero tú tienes 10 puntos ¿cómo los distribuyes? si a un tubo le damos la máxima rentabilidad es decir yo quiero la máxima rentabilidad pues entonces de esos 10 puntos le damos 5 puntitos a rentabilidad nos quedan otros 5 puntos y dices vale quiero la máxima liquidez es decir quiero si mañana me apetece poder sacar ese dinero y recuperarlo ¿qué es lo que está ocurriendo? la seguridad ves que es cero no hay seguridad esto ¿qué tipo de activos podría ser? pues el trading con derivados con CFDs con futuros con opciones con criptomonedas ¿por qué? porque se pueden conseguir altas rentabilidades correcto conseguimos altas rentabilidades el dinero pues en este tipo de productos si el broker es decente en 48 horas lo tienes en el banco eso es un producto muy líquido son productos muy muy líquidos normalmente incluso si son futuros aunque tengan vencimiento tú lo puedes vender antes y puedes hacer un retiro en tu cuenta de trading con lo cual son productos súper líquidos y el único problema es que tienen baja seguridad con lo cual tienen alto riesgo ¿podríamos encontrar una opción que sea mucha rentabilidad y que no y que tuviera también mucha seguridad? pues sí podemos darle máxima rentabilidad aquí y decimos vale quiero un producto que sea muy seguro esto ¿qué sería? pues estos serían fondos o planes de inversión a largo plazo ojo aquí no estoy hablando de planes de pensiones al contrario ya sabéis los que me conocéis que estoy totalmente en contra de los planes de pensiones por lo menos en España ¿vale? no estoy hablando de ellos hay muchos productos por eso es importante que os reunieras con un asesor financiero entonces ¿qué conseguimos con estos? altas rentabilidades ¿por qué? porque debido al interés compuesto vas a conseguir alta rentabilidad dinero rescatable ¿qué es lo que pasa? la liquidez aquí lo hemos perdido entonces a lo mejor el dinero puedes rescatarlo de 10 dentro de 10 años o 12 años más o menos a lo mejor dependiendo del producto que tengas pues te permiten rescates parciales a lo mejor te permiten pues antes no sé eso ya es dependiendo del producto y alta seguridad ¿cómo puede ser esto? pues porque hay productos regulados supervisados y garantizados que para eso están los organismos y para eso están los organismos supervisores que puedes tener algún producto garantizado que en el contrato te diga a finalización del contrato como mínimo tienes esta cantidad entonces eso ya te da una seguridad máxima ¿sabes qué? vas a tener una seguridad ¿qué es lo que pasa? tú quieres mucha rentabilidad con mucha seguridad sacrifica el tiempo si quieres lo otro te puedes ir aquí ¿vale? aquí lo que sacrificas es la seguridad hay decenas de configuraciones como ves hay intermedias podríamos sacrificar más seguridad para menos rentabilidad o sea hay decenas ahora yo lo que te voy a comentar es cómo tengo configurado mi cartera mi cartera como ya has visto pues lo que has visto hasta ahora es una cajita al corto plazo otra cajita al medio plazo y otra cajita al largo plazo eso serían tres pero mi sistema mi cartera mi planificación realmente tiene cinco cajas vamos a empezar por la más larga la del largo plazo esta es con un objetivo a más de 10 años y ¿qué es lo bueno? que tiene un riesgo uno o dos en una escala de uno a seis pues esta tiene un riesgo uno o dos ¿qué es lo bueno? pues como ya hemos visto máxima rentabilidad ¿por qué? porque son productos a largo plazo que generan entre un 5 y un 10% de rentabilidad anual poca liquidez sí pues tengo claro que no voy a tocarlos en 10-15 años pero me permiten hacer rescates parciales con lo cual algo de liquidez sí que tengo seguridad pues sí pues también máxima seguridad porque tengo garantizado pues por contrato como te decía el 95% del dinero que meta ¿vale? eso en mi caso podrías garantizar el 100% podrías garantizar el 75% lo que quieras eso ya dependerá del producto que elijas o sea esto no es un producto esto es una gama de productos yo lo he configurado así a medio plazo como lo he configurado con un objetivo a 4 o 10 años aquí ya sí que añado un riesgo bastante más alto de 1 a 6 aquí sí me voy a un riesgo de 4 entonces como ves la seguridad fíjate la diferencia aquí que estaba muy alto ha bajado a la mitad la rentabilidad ¿por qué baja? porque tiene menos años entonces al haber menos años el efecto de interés compuesto funciona mucho menor lo que pasa es que la liquidez es mucho más alta obviamente ¿por qué? porque lo voy a rescatar mucho antes con lo cual pues es distinto a corto plazo de 1 a 3 años pues el riesgo es bajísimo el mínimo por eso la seguridad aquí es máxima la liquidez es máxima y aquí intento que la rentabilidad sea bajita pero por lo menos intento cubrir el efecto de la inflación ha habido años que se han podido se ha podido hacer ahora están los tipos de interés tan bajos que lo que están dando este tipo de planes es mínimo pero al menos dan algo más que las cuentas corrientes ya te puedo decir que hace pues a lo mejor hace 5 años o así pues este tipo de productos está dando un 2,5% al año garantizado o sea con seguridad máxima con liquidez máxima y ahora mismo pues está por debajo del 1% bueno es que el problema no es del producto es problema de la situación financiera que vivimos en el mundo en Europa en este caso por los tipos de interés entonces obviamente es muy difícil pero bueno pues esto no se sabe cuando suban los tipos de interés esto también subirá o sea que es así luego cajita de seguridad que es esta cajita de la seguridad es básicamente la cuenta corriente en esta cajita lo que yo te recomiendo es que es lo que hago yo esta cajita debe de cubrir tus gastos y tus imprevistos aquí es donde entra el grueso del dinero cada mes y aquí mi recomendación es tener cubierto tus gastos mensuales como mínimo de 3 meses y como máximo de 10 porque la cuenta corriente da rentabilidad cero lo bueno es que la cuenta corriente pues tiene una seguridad muy alta y la liquidez pues es inmediata porque te bajas al banco y rescatas el dinero pero no intenta no tener más de 10 meses y no tener menos de 3 por último la caja especulativa esto que es pues esta es la que más rentabilidad da de todas en muy cortito plazo y además con una liquidez muy alta problema la seguridad pero ¿por qué tengo esta estructura? ¿qué es lo que prima en esta estructura? el color verde fíjate que el color verde porque lo que busco es seguridad pero también fíjate que también la la rentabilidad existe y luego el azul o sea tengo bastante bastante liquidez fíjate como al final lo que necesitas es también tener liquidez en el corto plazo pero es distribuir bien la pues el tus activos ¿no? aquí es donde está todo lo que tiene que ver con el trading solamente en esta cajita error que me encuentro en la mayoría de la gente que aquí es lo que lo que me encuentro muchas veces que hay gente que no tiene una estructura como esta y los ahorros que tiene dice no tiene hay mucha gente que no tiene ni siquiera una caja de seguridad no tiene ni siquiera tres meses ahorrados y directamente se mete aquí para decir no es que me meto aquí porque si no no puedo crecer no lo siento creo que si esta caja no la tienes cubierta no tienes cubiertos tus tres meses de tres a diez meses es que no es el momento de hacer trading es el momento de formarte es el momento de ver vídeos de youtube como estás haciendo ahora mismo leer libros que un libro te vale diez euros pero no es el momento de meterte aquí porque si si esto te puede ir muy bien pero también te puede ir muy mal y si te va muy mal y lo necesitas ahí tienes un problema tienes un problema muy serio entonces no te metas a hacer trading si esta caja no la tienes dominada no te metas a hacer trading si después de esta caja no has hecho las anteriores que tienes que hacer mientras tanto formación para que cuando todo esto lo tengas cubierto ya sí que te puedas meter aquí si tú no tienes ni formación no tienes experiencia y encima tienes necesidad y te metes a hacer trading que es lo que menos seguridad tiene en vez de rentabilidad esto tendrías vas a acabar con rentabilidad negativa y eso no lo digo yo se lo dicen en las estadísticas que puedes meterte en cualquier broker y te dice el 70% de los clientes pierden dinero el 60% pierde dinero ¿por qué? por esto y por último ahora ya sí vamos con el sistema ¿cuál es el sistema que yo utilizo? aquí te voy a comentar el error que comete la mayoría de la gente que es tener un sistema de trading de capitalización simple te pongo un ejemplo imagínate que empiezas con una cuenta de mil euros y al principio del mes lo que haces es recoger los beneficios pues si has pasado de mil a mil quinientos recoges los beneficios y los gastas vamos a poner un ejemplo de un año inicias con mil euros el mes uno ganas 100 el mes dos ganas 300 el mes tres pierdes 400 ganas 200 500 sí pum 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 ¿qué ha pasado? si hacemos el balance de todo esto hemos acabado con 950 euros la pérdida es mínima has perdido solamente 50 euros al año ¿vale? o sea que bueno pues un año que no has tenido beneficios la pérdida es muy pequeñita pero el problema no es esto no solamente la pérdida el problema es el sistema aquí tienes un problema del sistema ¿cuál es la alternativa? el sistema de cajas y esto ahora vas a ver porque es un sistema ya has visto la planificación con las estrategias lo que haces es comprar y vender y ahora lo que con el sistema lo que hacemos es mover ese dinero que el dinero esté siempre constante ya hemos visto la importancia de rentabilidad liquidez y seguridad y las cajas tenemos la caja especulativa a muy corto plazo que es máxima rentabilidad máxima liquidez y mínima seguridad ves que no hay nada la caja a corto plazo que es rentabilidad muy baja liquidez muy alta y seguridad muy alta y la caja a largo plazo aquí es donde está el dinero en el largo plazo que es el fondo garantizado aquí ¿qué es lo que yo propongo? inversión de 100 euritos en cada caja al mes si no son 100 50 y si no son 50 30 o lo que puedas da igual sean euros sean dólares lo que puedas si tú todos los meses aquí de tu trabajo inviertes aquí 100 100 y 100 pues sin problema hay mucha gente dice es que me quiero dedicar al trading vale date años date tiempo no puedes empezar a si con una cuenta de 1000 euros no puedes vivir del trading necesitas un capital grande necesitas formar un capital entonces date tiempo y a lo mejor más adelante sí pero no intentes vivir del trading con 1000 euritos porque no lo vas a conseguir es muy muy improbable así que trabaja en algo y luego intenta distribuir ese capital hemos dicho 100 euritos a cada caja a final de mes la caja A es la única bueno no a final de mes perdón la caja A que es la caja especulativa es la única que va a partir con 1000 euros que sería como vemos aquí si a final de mes la caja especulativa tiene más de 1000 euros como ese es el límite que te he puesto puedes poner 10.000 lo que quieras los beneficios de aquí en vez de sacarlos y gastarlos lo vamos a reinvertir aquí o los vamos a acumular en el corto plazo y si no hay beneficios si hay pérdidas si tienen menos de 1000 euros pues lo que vamos a hacer es no hacer trading hacer análisis técnico estudiar leer libros etcétera tras 12 meses cuando haya pasado un año lo que hacemos es valorar que hacemos con ese dinero que tenemos acumulado aquí que podrán ser varias opciones vamos a ver cómo funciona esto empezamos mes 1 100 euritos aquí 100 euritos aquí has visto que empezaban empezaba de 0 la caja C la caja B empieza de 0 y la caja A empieza con 1100 ¿vale? llega el mes 1 y ganamos 100 euritos por lo tanto ahora ya tenemos 1200 ¿qué es lo que hacemos? esos 200 lo movemos a la caja B entonces aquí ya tenemos este hemos restado 200 y los hemos sumado aquí que aquí tenemos 300 siguiente al mes 2 metemos 100 euritos ahí 100 euritos aquí que ya tenemos 400 los 100 iniciales más los que sumamos y volvemos a meter 100 euritos en el mes 2 ganamos 300 ¿cuánto dinero tenemos? 400 lo movemos aquí aquí ya tenemos 800 mes 3 100 100 100 y 100 que ocurre en el mes 3 que perdemos 400 nos quedamos con 700 ¿y ahora qué? ahora no podemos mover nada ahora tenemos que esperar hemos tenido una pérdida importante y ahora lo que hacemos es esperar hasta que esta caja vuelva a tener 1000 euritos metemos 100 aquí metemos 100 aquí metemos 100 tenemos 800 ese mes no lo operamos como vemos ahí pues hemos perdido una oportunidad de ganar 200 bueno no pasa nada este mes 100 100 y 100 este mes tampoco operamos pero fíjate aquí a lo mejor hubiéramos tenido una pérdida de 500 y este mes 100 100 y 100 y ya tenemos 1000 ¿podemos operar? sí ¿vale? ¿qué ocurre en el mes 6? ganamos 100 con lo cual tenemos 100 lo movemos para acá y así sucesivamente con lo cual ¿qué ocurre a final de año? que en una caja tenemos 1200 en otra 2800 y en esta en la cuenta de trading 800 entonces aquí tenemos que esperar un par de meses donde hacemos demo hacemos sistemas automáticos hacemos backtest podemos hacer mil millones de cosas ¿qué es lo que ocurre? pues si en esta estaba dando entre un 1% o 2% pues bueno pues tenemos un poquito más ponle 2900 tenemos opción A sacar todos esos esos 2900 y nos lo gastamos en lo que sea opción B reinvertir esos 2900 aquí y opción C sería bueno aquí he puesto la reinversión que sería todo esto estos 2000 y pico sería aquí al 4100 aquí lo que te había dicho pues esto con un 6% ¿por qué? pues porque a largo plazo entre un 5 y un 10 está muy bien y la opción C pues sería oye rescato una parte y la otra la reinvierto rescato 900 me lo gasto en lo que quiera y 2000 lo reinvierto ¿qué es lo que ocurriría si hacemos esto? pues si esto lo dejas si tienes 27 años si esto lo inviertes así hasta jubilación pues cuando en 40 años esos 5300 por 40 años hubieran bueno pues con un sistema de interés simple con un 6% tendrías 200.000 con una capitalización compuesta tendrías 800.000 esto quiere decir que hasta dentro hasta que te jubiles no lo saques no puedes ir haciendo rescates parciales no te hace falta llegar a 800.000 si haces rescates parciales a lo mejor no llegas a 800 llegas a 600 o llegas a 100.000 te da igual a rescates parciales aquí no vayas reinvirtiendo el 100% deshaciendo rescates parciales esto es un simple ejemplo pero esto es para que veas una forma de lo que es un sistema y de lo que es un error de lo que ganamos me lo gasto esto sí que es una forma porque aquí lo que estamos haciendo es capitalización compuesta nada más espero que os haya servido espero que os haya servido todo este curso y cualquier cosa pues te leo en comentarios un saludo